Hola amigos de tu, espero que estén de lo mejor y en esta ocasión chicos les traigo una nueva review de un Datapack para Minecraft 1.16.3 Y como pueden observar chicos, estoy aquí con la cámara porque ando en vivo Si, ando aquí en vivo con los chicos de Twitch, así que muchísimas gracias la segunda vez que estoy grabando en vivo La verdad que me está gustando mucho esta dinámica porque así también ellos pueden participar ahí escribiendo en el chat Para que los de Youtube se animen a venirse, para que digan no manches tenemos que ir a Twitchmen que está super recontra buenísimo Y si, este Datapack lo uso en lo que vendría siendo en mi Minecraft interactivo La verdad me encantó mucho, es de LuckyBlock, la verdad que es un poquito más práctico de usar Y si tú no quieres instalar mods, simplemente lo quieres instalar en un servidor con tus amigos Y no le sabes a cómo hacer un servidor con mods, o no quieres instalarte el forge porque no sabes cómo, te da fallos Los Datapacks vienen a tu salvación Bueno, para que este Datapack funcione lo que tenemos que hacer es primero crear un nuevo mundo Posteriormente a este tenemos que darle en lo que vendría siendo editar Y le damos en abrir lo que vendría siendo abrir carpeta del mundo Para los que no saben cómo llegar a su punto Minecraft básicamente Para los que saben, pues ahorita les explicaré, ¿no? Le damos abrir carpeta del mundo Una vez que ya se haya abierto lo que vendría siendo nuestra carpeta del mundo Podemos observar que hay una carpeta llamada Datapacks Aquí es donde colocaremos el archivo que está el link en la descripción Y colocamos lo que vendría siendo el archivo a esta carpeta Lo que vendría siendo el LuckyBlocks Datapacks También en la misma carpeta tenemos lo que vendría siendo un pack de texturas Que eso lo colocaremos lo que vendría siendo en paquetes de recursos en el punto Minecraft ¿Cómo hacemos esto? Si tampoco saben hacerlo presionando Windows más R y poniendo %appdata porcentaje Nos iremos a opciones, paquetes de recursos y abrir carpeta de paquetes de recursos Y aquí pondremos lo que vendría siendo la textura de LuckyBlocks Básicamente para que ustedes puedan observar los bloques Porque sin esto pues no se verá Imagino que se va a ver un cristal todo feo ahí en el mundo Posteriormente a eso nosotros trasladaremos este pack de texturas hacia el principal Nos está pareciendo que aquí que este pack de texturas no es compatible con esta versión Pero sí funciona chicos, que es para la versión 1.16.3 Le vamos a dar en hecho y ya estaría instalado lo que vendría siendo todo Ahora entramos al mundo que generamos que queremos utilizar este datapack Al momento de entrar vamos a hacer un comando súper rápido A datapacks y le pondremos en ver lista A ver la lista de datapacks Y aquí ya se verá, aquí ya podemos observar que está el datapack de LuckyBlock No sé por qué al momento nosotros darles encender el datapack no nos deja de esa forma Pero para encenderlo básicamente tenemos que darnos diagonal reloj Así de simple y como podemos observar ya se encendió lo que vendría siendo el datapack Y poderosísimo datapack Ahora como podemos obtener lo que vendría siendo estos LuckyBlocks Pues ponemos el siguiente comando Otra vez diagonal función Y pondremos aquí ya como podemos observar nos aparecen todos los comandos de los LuckyBlocks Aquí podemos ver todas las cosas que nos puede dropear un LuckyBlock Por ejemplo un Creeper cargado, bloques de diamante, elitras y entre otras cosas más Pero nosotros lo importante es obtener los LuckyBlocks Simplemente bajamos en el tabulador y elegimos esta opción de LuckyBlock 1 Básicamente también podemos elegir que nos dé más bloques como por ejemplo 16 bloques de LuckyBlocks Lo pondré para que podamos observar algunos Y como podemos observar chicos ya tenemos en nuestras manos lo que vendría siendo los LuckyBlocks De una forma tan sencilla sin necesidad de instalar mods Sin complicarnos la vida de que cómo se instala Forge Que no me funciona, que tengo que actualizar Java y no sé qué tantas cosas más Tenemos los hermosos y poderesísimos LuckyBlocks que además se ven súper bonitos Para colocarlos simplemente damos clic derecho al suelo Y como podemos observar pues ya están aquí, están súper bonitos Simplemente para que veamos que hay cosas simplemente le damos clic izquierdo Y ya se rompe el LuckyBlock y ya aparecen las trampas o las ayudas que nos puede dar este bloque Como por ejemplo aquí apareció una horda de estos zombies del desierto Vamos a colocar otra para ver qué es lo que aparece, ¿vale? Colocamos este por aquí, le damos clic izquierdo Y nos aparece aquí... Bueno, la traducción de eso básicamente diría Bueno, ahí está tu problema, me imagino que simplemente es un bloque troll Así que está interesante Vamos a probar otro a ver qué nos sale Esto nos da lo que vendría siendo 64 de tierra No está mal por si te quieres hacer una mansión de tierra aquí como el Vegetita, ¿verdad? A la madre Vamos a poner otro a ver qué nos sale Esta es otra vez una explosión nada más Este nos da lo que vendría siendo un peto de diamante con protección 4 Reparación y unas botas de hierro con protección contra el juego Creo que está súper bien, la verdad Vamos a poner otra para aquí a ver qué nos da Y esta ocasión nos dio lo que vendría siendo una espada con filo 5, botín 3, unas semillas de remulacha y 6 de oro Nada mal, la verdad, pero obviamente esto es aleatorio Esto depende de qué suerte tengas Ponemos lo que vendría siendo este otro Lucky Block Le vamos a dar clic izquierdo Y como podemos observar nos da lo que vendría siendo un pescadito Aunque no sé de qué sé No sé qué haga esto A ver, vamos a intentar golpear unas ovejitas por aquí Capaz y pasa algo, men Aunque no pasa nada Vamos a ponernos un survival Es que te baje la comida, pero no se te baja, men Ahí está, ahí está Vamos a proceder a comer el pescadito a ver si pasa algo Bueno, nada más fue un pescadito ahí, troll Interesante, la verdad, men Vamos a probar otros bloques A ver si nos aparece algo nuevo Dice y fantasma Worldwide Ah, ok Este de... Con ese Lucky Block empieza lo que vendría siendo una tormenta en mi mundito La verdad está muy chévere No sabía que también podría hacer esto Así que miren Viene súper perfecto, la verdad, eh Vamos a darle a otro Lucky Block Y esto nos aparece la mítica trampa de lava, chicos Es que está muy chévere, está muy entretenida, la verdad Así que súper recomendadísima Que para los que tenían esa duda Es que en los mods, en el mod En el mod de Lucky Blocks Aparece una trampa que te cae la lava Y yo quiero eso Y los datapacks No, no, no te dan eso Pues como puedes observar está también Así que no te puedes quejar, compañero Vamos a darle al siguiente Y tenemos otra vez el cartelito de este troll Vamos a ver si nos sale otro Aquí nos da lo que vendría siendo otras 10 manzanas doradas Así que está muy bien Muy bien, sinceramente Vamos a darle otro Nos da 64 de tierra Este no nos da nada Este nos da una Ah, nos da dos columnas Bueno, imagino que rompí los dos al mismo tiempo Y ok Al romper un Lucky Block También ahí está una predicción De que aparezcan Lo que vendría siendo estas columnas De diferentes bloques De los ores que hay en Minecraft Este se agregó de más Porque dio la casualidad Que cuando rompí los dos Pues aparecieron los dos ¿No? Así que está muy Está muy chévere la verdad Vamos a probar otro Ah, aquí nos da lo que vendría siendo Lingotes Una pala de hierro Y otras botas Pero esta vez con caída de pluma Aquí nos da un pico de diamante Y aquí también nos volvió a generar esto Como puede estar así todo el día Y van a seguir apareciendo más cosas Así que a ustedes los invito A que lo prueben En su mundito de Minecraft Y me dejen en los comentarios Que fue Lo que les apareció ¿No? Recuerden que se pueden suscribir Activando todas las notificaciones Dejar un lindo comentario Dejar un like Y como no Compartirlo ahí con su abuela Ahí que diga No manches Que me estás poniendo nieto No seas tonto Así que en verdad chicos Los espero también en Twitch Que aquí ando aquí jugando Lo que vendrá siendo Minecraft interactivo Y de repente Otras cosas Y nada más por decir Chao, chao Momento De silencio Que siempre pongo al terminar Perfecto